Buenos días, mis amores. Arrancamos. Estamos aquí en la cocina para prepararles nuevamente una receta deliciosa que de seguro usted va a intentar... ...déjame que... Oh, no, 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 no. Venga, ajá. Dos recetas. Dos recetas. Ok, vamos a hacer dos recetas el día de hoy. Esto va a ser bien sabroso, súper sencillo, pero es para el desayuno. Hoy quería hacer una dieta baja en carbohidratos y demás y buscar algo alternativo. Hoy no cuento con Patricia Grimaldo, pero por ende yo les puedo decir un par de tips. Cuentas con Patricia Barnes, bebé. Pan integral, yo sé que es lo que normalmente ustedes comen. El pan de centeno tiene un alto contenido de fibras y proteínas y menos grasas. Normalmente, entonces... Esto que está acá. Exacto. Este pan de centeno de acá, puedes ver las semillas del centeno de este lado de acá. ¡Qué rico! Y la verdad es que el sabor me gusta. No estamos acostumbrados a él, pero a mí me encanta el sabor del centeno. Normalmente, y tienes otro beneficio, hace pensar o hace engañar al cerebro por el alto contenido de fibra, le da un falso mensaje de que ya está... Está listo, pues. Pues ya está... ¿Listo de qué, amor? Perdón, ya está listo. Ya no necesitas comer más, pues. O sea, te llena. O te da ese feeling de satisfacción, de satisfacción. Te llena. De que está satisfecho, me gusta. Y es porque es... Y es pesado, de hecho. El mismo pan tú lo agarras con una mano y es pesado. Sí, es heavy. Aceite de oliva y vamos para el horno. Eso sí, tiene un sabor particular, como a pan integral, así, un sabor fuerte, pero está rico, es algo diferente. Ok. Ahora, vamos a empezar a trabajar. Eso fue el pan de centeno que va acompañando a nuestros hongos portobelos. Estos hongos son mini hongos portobelos. ¿Estás seguro que estos son comestibles, Alex? No, pero... Pero porque ya lo dañaste. Dame acá, pues. Bueno, ok. Ya se parte. Ok. Yo le saco la mayor cantidad de beneficios a todas mis comidas. Esto es una cosa. Y esto es una prueba. Ok. Los hongos portobelos, puedes de aquí sacar un caldo de hongo. Le quitas el tallo, el tallo se lo quitas y listo. Tienes otra opción. Cuando son grandes, en la parte de adentro, tienes esta parte bien pronunciada, donde aquí, bien pronunciada esta parte negrita, y con una cucharita al revés, te la empiezas a sacar y la pones acá. O puedes hacerlo sin esta parte. ¿Qué cosa hay que sacarle? Esta parte, a ver, cuando es muy grande. Ahora, actualmente no. ¿Qué? Actualmente no, porque es muy pequeño, es muy tiernito. Y cuando son de los grandes, también harías esto, ¿ves? Con tu mano, haces esto. A ver. Ah, eso se pela. Esto lo puedes pelar. Y fortificas lo que voy a crear del lado de acá. Un caldo, un caldo de, de hongos. De hecho, para hacer después un risotto de hongos. ¿Se recuerdan que hay recetas de risotto de hongo? Bueno, yo les voy a hacer una receta de risotto de hongo esta misma semana para aprovechar en su máxima expresión el caldo. Vamos a sacarlos todos, ¿ok? Vamos a pelar algunos para que vayan ellos peladitos para jugar con, con los colores en el plato. Puedes, si puedes también utilizar una puntilla, a mí me gusta utilizar mis manos, realmente me ayuda. Mira, este por lo menos que está un poquito más duro, hubiera sido mejor utilizar las puntillas del lado de acá. porque ya está, estaba un poco más firme, ¿ok? Y con todo esto vamos a crear entonces lo que es el caldo, solamente, ¿cómo crear un caldo de hongos? Es muy sencillo. Solamente vamos a doblar la porción de sólidos por líquidos y vamos a dejar que vayan a fuego lento durante prácticamente unos 20 minutos. Es lo único que necesito, solamente son 20 minutos que necesito, igual que un caldo vegetal. Es exactamente lo mismo. Vamos a cerrarlo. Ok, vamos a ponerlo un poquito más porque yo siempre voy a necesitar más para hacer como una libra de risotto. Esta semana por ahí, no la tengo en las recetas, pero las voy a acomodar para poder entonces sacarle esta semana el risotto de hongos con tartufo. Una receta clásica, italiana, no tiene falla, es rápida, en 20 minutos está lista. Entonces yo voy a acomodar mis recetas como, saben que el jueves, el jueves se los voy a hacer. Así que no te puedes perder en toda la semana ahí porque entonces no te vas a perder en la continuación de este fabuloso caldo de hongos. ¿Ok? Vamos a poner nuestro hongos de helado de acá y vámonos con Josie, Marcela y, y ahí va a decir Erika, pero Erika está de vacaciones. Hola. Vamos para allá que vamos con el primer tema que está muy bueno. Bueno, y aquí tenemos el poder en esta cocina de que el chef nos haga cosas deliciosas. Ahora sí que continuamos con la receta. Bueno, tú me vas. Me voy a ayudar, ¿qué requiere? Me vas a ayudar, ¿sabes qué? No voy a estar de balde, ¿qué requiere? Ponme a derretir esta mantequilla. Vamos a hacer unos hot cakes de salmón también o unos pancakes o hot cakes. Vas a ponerme a derretir esta mantequilla del lado de acá. ¿Aquí o en dónde? Ahí, ahí. ¿Con esto? Con, ¿está prendido? Si está prendida, por favor, me la pones a derretir. ¿Ok? Ok. ¿Todo completo? Sí, señorita. Ok, del lado de acá yo tengo un queso ricota. Estamos trabajando dos recetas al mismo tiempo, así que presten mucha atención. Yo tengo un queso ricota el cual va a ayudarme a rellenar todos los, eh, todos mis hongos portobelos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a infrar, vamos a crearle un poco de calor del lado de acá, pues para que, ya aliviaré la mezcla de esto. ¿Ok? Perfecto. Listo. Ajá. Entonces, de este lado de acá tengo unas espinacas pequeñas. Aquí, un manojo pequeñito. Vamos a utilizar lo del lado de acá. Las espinacas baby. Ajá. Unas baby spinach. Si no tienes, son más costosas las baby spinach. Mi recomendación es que no se maten mucho. ¿Ok? El secreto de una buena espinaca es que la espinaca sea pequeñita, la hoja sea pequeña, entre menos pequeña, entre más tierna, menos amarga. Ya, listo. Entre más tierna, menos amarga. Menos amarga, sí, sí. Ok. Cortamos en tiras, volteamos, cuadros. Ok. Necesito cortar en cuadros. Ok, listo. De lado de acá. Agregamos nuestra espinaca. ¿Cómo vas tú allá? ¿Estás ready? Sí. Ok, de lado de acá vas a agregar, déjalo ahí, tranquilo, tú ahí. Ok, de este lado de acá vas a agregar, ¿te recuerdas cuando le incrementamos el volumen a los huevos, a las claras de huevo que quedan como esponjosos? Dale, agarra. Ok, lo vierto aquí. Sí, viértelo ahí y le vas a agregar una pizca de sal así, chiquitito. Chiquitito. Ahí. Un poquitito. Un chiquitito. Ahí, listo. Ok, perfecto. Esto vamos a velocidad media, media baja, para empezar a crear una nube o blanquear las claras de los huevos, dos claras de huevos, para que ya te queden los hot cakes esponjosos. Perfecto. De lado de acá, yo vamos a hacer una mezcla de harina integral, harina de camote de nuestra chef querida Melisa de León. Te iba a decir, ¿cómo me conseguiste esa harina de camote? Melisa de León, si tú no estabas aquí todavía cuando ella llegó a nuestras vidas. No, la necesito en mi vida con esa harina de camote, me encanta. cómo huele. Es una cosa, el camote es... Polvo de hornear. El manjar de los dioses. Para las 10 de la mañana. Polvo de hornear, azúcar pulverizada. Ajá. Ok, listo. y luego vamos a agregarle crema agria a la propia mezcla y le vamos a agregar leche. Una vez que ya tenemos todo dentro de la propia mezcla. esto lo vamos a batir ahora, bate que bate el chocolate. Esto lo podemos ir ya mezclando un poquito. Vas a incorporarlo todo. Sí, vamos a incorporarlo todo para que quede integrado a la perfección. Una pizquita de sal siempre es buena y ayuda. ¿Por qué una pizquita de sal? ¿Qué pasa? Porque el mote es un poquito dulce. ¿Qué pasó? No, todo, recuerda que no todo dulce es rico. O sea, incluso los dulces y los pares. Hay que tener un balance en esta vida entre lo amargo y lo dulce. Ok, de lado de acá ajo en polvo. Ajo en polvo. Yo le pongo ajo en polvo y le voy a agregar algo más. A mí me encantan las notas picantes dentro de todas mis mezclas. Un poquito nada más. Cuando tú comes espinacas, la espinaca siempre va pegado con hojuelas de pimienta roja. Siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa combinación? Me da un valor agregado. Así cuando la salteas con ajo normal, con todo. Yo a veces le tengo un poquito de terror a la espinaca porque es un sabor fuerte. Ya verás que no. Yo he llegado a tu vida para cambiar esa percepción, Giovanna Michel. Yo siempre lo digo, pero bien. Siempre le agregas, esto no está en la receta, pero este es un truco que me gusta. Me voy por acá a buscar una espátula. ¿Cómo? Una espátula. Esto lo necesitas todavía mucho más. Dale, dale. Ahora le subes un poco más. Ok, Giovanna. Y le agregas un poquito de leche para alivianar el ricota porque se pueda mezclar más. Ok, en ese momento le agregamos buco queso, buco queso gruyere o queso mozarella, pero así que tenga ya el acidito ese, mira, que el color es hasta más amarillento ya porque ya está un poquito más añejado. El color es diferente. Exacto. Perfecto. Vamos con almendras, ñomi, ñomis. Para darle un toque crunchy. Claro, flaca. Mira cómo tú vas creciendo acá tus hot cakes, tus claras de huevo. Mis claras de huevo ya están listas. Ok, y... Son para Yos y Jiménez. Le agregamos un buen toque de sal, un buen toque de pimienta, vamos a agregarle un buen toque de pimienta. Eso va a estar interesante, esa combinación de sabores. Pero para desayuno un domingo, así que tú te levantas y Julio te traiga el desayuno a la cama, esto, con pan de centeno. Estoy ansiosa de probarlo con el pan de centeno. Ok, listo, revolvemos bien, mezclamos todos los ingredientes y... Es como para rellenarme de energía. Para rellenarte de energía y que sea algo saludablemente sabroso. Saludablemente sabroso. Y podemos darle un valorcito agregado que algo que tengo en mi otra receta es una cucharadita de crema agria. Ok. Yo creo que por acá ya estamos como... Ya estás lista. Un poquito más. Dale, 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 dale. Perfecto. Ok, esto lo puedes hacer a mano, te toma un poquito más tiempo de temperatura del huevo ambientemente frío, pero recuerda que si no sabes dónde puedes conseguir esta bella kitchen, ¿eh, baby? Enfócala, ya que ya está hermosa. En Market House. En Market House. Los mejores artículos y supplies de cocina lo encuentras en Market House. Oh, yeah. Ubicados en Multiplaza y Costa del Este. Vámonos a un corte comercial porque aquí lo único que me hace falta, chicos, es agarrar mi cucharita y mira, ¿ves? Antes de irnos al corte comercial, vas a rellenarlos. ábrelos un poquito, aquí los abres un poquito y siempre, los abres si está muy cerradito y vas rellenando. Así que, así. Vámonos al corte comercial con esta sexy tumba. No conmigo, negro, con el alimento. Un poco voy a bullying, padre. Los chistes malos tienen que ser rápidos y son buenos. O sea, los chistes malos tienen que ser rápidos, concisos y de fácil entendimiento para el común denominador de bruto como yo por la calle. Si no lo llenas estas expectativas, pues no es bueno. ¿Te acuerdas? Ese chiste está bien retro. One up. Así, one up. Ok, vamos a agregarle a arribita y queso mozzarella. A los one ups. A los one ups. A los one ups. A los one ups. Este estuvo mejor. Ese estuvo mejor. Yo sí. Que mi reina. Tú has venido a la cocina y él todavía no había entendido el chiste. Ya lo entendí. Acaba de entenderlo hace un segundo y después es que yo soy la lenta. Hizo un segundo chiste y el segundo chiste sí estuvo bueno y me dio mucha risa. Es el mismo chiste. Es el mismo chiste. Por eso es que tengo que no sé, él no hizo dos chistes. Pero ahora me dio risa porque ya estaba conciso y ya era de fácil entendimiento. Es que ahora ya lo entendiste. Exacto. Y de fácil entendimiento. Queso mozzarella. Queso mozzarella. Sal. Sal. Un buen toque de sal. Ok. Pimienta. Pimienta en granos en la parte de arriba. Estas son las recetas desgraciadas. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque son súper raboleras, súper lindas, cuestan, o sea, son rápidas, hacen nada, pero cuando eso llega en una bandejita en una casa, eso desaparece en tres segundos y la gente sigue con hambre. Y la gente tiene hambre aún. Hay que ponerle muchas más. Y te dije, ay, ¿qué cocinaste? Tú dije, los hongos, eso lo acabo de hacer. Tres horas haciendo los hongos. Mentira, ningún tres horas. Oye, un saludo para todas las señoras que me encontraron en la boda y me dijeron que ellas no se mueven de la mecedora hasta que yo termine de cocinar. Así que yo mando no solamente en esta cocina, en tu cocina. Ay, ay, ay. Oye, quiero que sepas también en la boda de nuestra querida Alejandra. Besos para la chiquita bella. Oye, nos hemos divertido en esa boda. Yo te vi. Sí, estamos bien divertidos. Oye, lo diste todo. Lo peor es que lo diste todo. Me di cuenta que lo diste todo porque el día siempre está desayunando grasita. No, la que lo dio todo fue mi amiga Lizeth Condacín. No te creo. El alma de la fiesta. Era una chiquilla. Es más, bailar. Bueno, y se portó como una dama. Tú sabes que las damas siempre son las que alegran la boda y bueno, Lizeth Condacín. Es una mujer bujosa. Yo vi buena Lucía que la vi en sus redes también bellísima. Ay, ella cantó de todo. escucho que la boda y la boda y la boda y tenía un vestido regio. Yo por esa boda me di cuenta que es bueno tener amigos artistas y que canten porque así le das buco guaro y te ahorras el artista invitado. La orquesta. 5.000 a 7.000 para los menos, chicos. Te tengo un cuento de eso. Te ahorras la ortega esta. Pero dale buco guaro. El día que se casó una amiga mía del teatro muy reconocida en el país. Ay. Ella obviamente invita a su gremio teatrístico. Y entonces un señor se acerca a donde el papá de la novia y le dice es que oye, qué buena idea. Y yo le dije ¿cuál? Dice que esa de que ya tú contratas a los bailarines profesionales para que ellos bailen en la boda. Y el tipo dice ¿ah? ¿Sí? Si no están contratados. Esos son los amigos de mi hija. Dice que es que yo decía como yo veía a esa gente volando y a esa gente haciendo cosas en la pista. Yo dije oye, qué buena idea es que ya hasta la gente la contratan para que bailen las bodas. Ay, mi vida, el señor. Pero bueno, con ustedes me di cuenta que bueno invitarlos a ustedes para la fiesta porque son... Vete preparando. Vete preparando, Alexi. Para mi boda del 2040 yo te invitaré. Titi, 2040 creo que vale el salmo. Oye, señores y señores, vamos a la receta. Recuerden, harina integral, harina de camote, azúcar pulverizada y también le agregué entonces polvo de hornear, mantequilla, una pizquita de sal. Gracias, gracias mi negrita. Tú sí estás pendiente de mi receta. ¿Ok? Empezamos. Es una intriga. Es una intriga, pero yo lo dejo pasar. Empezamos a batir, a batir. Empezamos a batir con leche, le vamos a intervenir. Entera. Exacto, leche entera o leche semidegras quemada o leche, en este caso es leche de almendras porque yo soy intolerante a las lactosas negros. Yo también, así que mejor. Yo me tomo la leche. Lechita acá. La vida es muy corta. Dice Yossi que la vida es muy corta para estar buscando en el supermercado la leche deslactosada. Ay, sí. Ok, esta leche normalmente siempre te afecta un poquito más la receta, pero esta harina pues son harinas alternativas, siempre te afecta un poco más la receta. Este es el punto de nieve. Eso que te iba a decir, ¿qué está pasando con ella? Exacto, se está separando. Se está separando de vuelta porque eso es como ahí en el momento. Exactamente. Ok, le agregamos crema agria. ¿Cuánto de crema agria? Una cucharada. La receta está, te la voy a subir a nuestras redes porque recuerda que mi memoria no es tan buena, yo hice esta receta. Y cuéntame una cosa, lo que hablabas en antes de que obviamente la harina, como es una harina especial, se comporta distinto. Se comporta distinto. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta ahí? Ok, esto, exactamente esto. Tú necesitas la mezcla de un pancake. Como homogénea de un pancake. Como homogénea de un pancake. ¿Y el camote, lo que colocaste en el camote, ¿le da eso? ¿Qué pasa con ella? Claro, porque no tiene gluten. Te traigo leche. La receta originalmente esta mañana la había planeado con harina tradicional. Se nos ocurrió que nuestra bella Melissa León con Sonny Mills nos dejó un montón de harinas alternativas que también son en la onda más sana que utilizar una harina regular pues si eres gluten free. La verde. Dame la verde. Manda. Ok. Vente, rapidito, ya vamos a tener que saltar a la cena más tu tapa. No, pero si ellos están con nosotros. No, espérate. ¿Quiénes están con nosotros? Ya vengo, ven que ellos están con nosotros, negro. Yo sí estaba haciendo una preparación para traer la leche en base lujoso. Exacto, yo entra ahí y dije... Rascuallito, ¿qué pasa? Yo soy rascuallito. Tú eres un rascuallito. Espera que te traigan mientras... Por favor, yo necesito que nuestra próxima promo sea las definiciones del vocabulario de Giovanna. Ella es nueva todavía, entonces yo no... Ahora no comprendes. Ahora no comprendes. Ahora no comprendes. Dale, dale, dale. El rascuacho. O sea, palabra uno, rascuallito. Dícese de la persona que hace algo poquitito. Exacto. Gaya. Dale más. Dije, frase número dos. Pero no, pero... No quiero errores. No quiero errores. ¿Cuándo se dice no quiero errores, Giovanna Michelle? Ay, yo lo digo en todo momento cuando no quiero que alguien meta la pata. ¿Qué está pasando? Ok, estamos agregándole más leche hasta tener la textura. Una textura de pancake como si hicieras un pancake normal. Exactamente. Y esto sí es medio al ojo por ciento. Sí. No, yo te la voy a subir. No, no, la receta y todo, pero cuando ves la contextura y si no tienes la contextura... vas a agregar un poquito más de leche para crear esa contextura que estás buscando para tus pancakes. Yo me lo voy a necesitar mucho más y al último le voy a agregar entonces ya listo para más. Listo. Sí. Oye, frase número tres de Giovanna Michelle. Yo, yo no digo más nada. No. Chef, ¿cómo es que suena esto? Yo te voy a decir, dizque, poquitito. No, esa es de Marcela, esa es de Marcela Barnes. Barnes. Ya no quiere que le digan Barnes, ella quiere que le digan Barnes. ¿Cómo le vamos a decir? Barnes. Marcela, Barnes. Así debe correr, así justamente debe correr. Debe quedar flowy. Debe quedar súper, súper suave. Aproximadamente le agregué una taza más. Liquidita. Liquidita. Ok, pásame, desmóntame eso antes y no con lo comercial. Desmóntalo que yo no sé. Dios mío, tienes años, horas, tiempo de vida. Claro que hay que decir. Este es el candado, el candado abierto, se abre. Esto, esto se llama punto de nieve. Punto de nieve. Punto de nieve, punto de nieve cuando ella está así de firme. Y el punto de nieve lo vas a incorporar a la mezcla. Sí, pásame la cuchara como agujero. Te vas a hacer merengue ya. Ok, sí, exacto. Listo. Yo juraba que era una decoración. Mientras mezclamos el punto de nieve con la masa, nos podemos ir al corte comercial, ¿te parece? Yes, sir. Así es, vámonos al corte comercial. Escríbanos, arroba la gira de tu vida cuando regresemos Marjorie, nuestra súper dermatologist está ya con nosotros. Siempre es importante batirlo. Así es, y vamos a hablar pronto. Ayer fue la entrega de los Emmys y vamos a hablar de las mejores y peores vestidas. Así es. No se lo pierda. Yo lo estaba viendo, ¿sabes por qué? Para ir a los medios de historia como el este. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas pasando los hot cakes. Los pedazos tienen hambre aquí, los camarógrafos tienen hambre, necesitan comer, yo los tengo que alimentar y bueno, del lado de acá lo que voy a agarrar es que me voy a venir y me voy a vender para acá fettuccini. Ok, del lado de acá tenemos el caldo de hongos ya listo. este es un caldito ya vas a ver que es un caldito oscuro de notas oscuras vamos a darlo así ocurriendo tranquilo vamos a ponernos esto del lado de acá poner esto del lado de acá apagamos nuestra sartén vamos a sacarle lo demás y ya puedes ver que entonces es un caldo de hongos bastante un caldito bastante teñido es algo oscuro un agua como quien dice sucia no está llamarlo así Ok, del lado de acá tenemos nuestros pancakes trabajando como puedes ver está a una temperatura media un poquito de mantequilla abajo vamos a hacer esto es por la cocción toma un poco más la cocción por todos los ingredientes que tienes si, toma un poquito más pero siempre tienes que tener cuidado de no tenerlo tan alto porque se quema la parte de abajo perfecto y arriba lo que ahí me gusta hacerle es esto ahí está sacarlo un poquito de arriba ok a mi me llama la atención a veces yo yo a mí me gusta cocinar mucho queso pero a veces me da cuenta que realmente pues la cocción es importante porque a veces se me quema hay que tener mucho cuidado si, es bastante delicado esto también fue súper rápido si, totalmente fue al horno cuánto tiempo nada hasta que se te derrita suficiente los quesos en realidad yo los estaba esperando a ustedes en verdad yo los estaba esperando a ustedes a que terminaran las entrevistas con todos nuestros buenos especialistas pero es relativamente bastante y si tienes un horno que la parte de arriba tiene un broile o un quemador así va a ser más rápido va a ser mucho más rápido agarramos de un lado de acá tu pancito dos pancitos de centeno ¿qué requiere chef? ok vamos a agarrar un poquito de queso ricota ok y le ponemos una palangadita ¿una palangadita? si a mi me gusta llamarle palangadita ya ok no, no no está rascuachito no está rascuachito ¿verdad? el productor el productor dice rascuachito nada ¿cómo va a estar rascuachito? ya está entrando en la gama del finísimo de Yossi Jiménez ah ese es otro hay que hacer el vocabulario de la Real Academia de Ají ya está entrando en la gama finísima mira eso no, no, no que va ok eso y lo alternamos uno sí o no uno que sí tenga otro que no tenga que nada más esté ahí belleza no, no, no sácate otro sartencito dale, repito otro sartencito ok que te arrebataste ¿qué le pasó a la Barnes? viene por ahí esta lección es muy grande sí, sí, cielo a Almendra no, producción dice que la comida ustedes no me van a creer lo que me acaba de pasar ¿qué ha ocurrido? por mi madre oye ¿quién? ¿quién te dio like? a ti te ha pasado que te encuentras plata en un pantalón ajá y me siento millonario es bien emocionante sí me encontré 300 dólares en mi pantalón nos vamos a alborzar lo que pasa es que yo tengo la cabeza mal puesta totalmente lo sabemos y yo toqué y yo dije hermano cuando yo saqué así y yo conté titi ajá yo me sentía como tirando a la plaza como un rascacielos ¿cómo se llama la canción? 300 palos me encontré mira dice Bárcena que hoy paga el almuerzo pues porque ya tú no contabas con ellos dice que cuando te encuentro él va saliendo del estudio ¿cómo me encontré 300 dólares en un pantalón? dice que cuando agarras y te encuentras plata tú tienes que dar algo para seguir recibiendo a más de los amases ok un poquito de salmón un poquito de salmón ahumado siempre le cae bien a esto muy bien y a la pancita de Marcela pero ¿por qué con mi cuchillo directamente al plato y dañame el cuchillo? ¿cuál es la necedad? Dios por favor me extiende me lo vas a apagar el cuchillo no importa que me regañes ya me lo comí señores por favor señor productor me va a extender una semana más la ley a la cocinada porque ahí claramente lo dice ok nece esa muchacha ok ok listo tienen que tener siempre mucho cuidado como puedes ver todavía le hace falta que se cocine la parte de abajo vámonos con Josie que tiene unos chicos con una entrevista muy muy bonita mientras que yo entonces les voy a hacer miren el primer platito miren esto miren esto esto no es rascuachito como en otros lugares ay que paso entonces con nuestro hot cake aquí está le agregamos nuestro toque de miel de abeja le agregamos fresa salmón y también espinacas que me sobraron porque eh ahí la espinaca bien cocinada va con todo en la vida ok vámonos para acá vamos a poner antes de irnos antes de irnos me quedaron unas fresitas que se quieren ir se quieren ir para más allá porque ya está madurita pues le quiero enseñar un último gatito y no como nuestro amigo el hierbatero sino un último gatito de lado de acá vamos a agarrar tres hielos venga vamos y con nuestra belleza de licuadora recuerda necesito una licuadora que triture hielo él te lo dice acá Snow donde dice que Snow nuestra amiga Brevile nuestra amiga ¿qué? Brevile lo hace aquí trituramos hielo hielito listo sabroso tenemos sabor tenemos Snow pero no solamente vamos a tener ¿qué tenemos? Snow Snow estás así como Frozen Snow ok y empezamos empezamos a crear Frozen ok let it snow let it snow let it snow oye ya hay tiendas que pusieron la navidad hay tiendas que ya ya pusieron la navidad es que ya se acabó el año si es que después el blanco es este que hubo como sacaron de las cosas y yo te aseguro que hay como tres o cuatro tiendas más vamos a ver redes sociales espérate leche 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 estoy acordando un comercial espérate que te estoy haciendo un desayunón completo Bárcena desayunón completo no este es para perdón este es para le gusta así es oye bueno y así queda la receta de la mañana de hoy que el señor Alexis si Fetucho por favor enfócame 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 ahí está te ganaste tu platito de comida mira todo lo que hay en esta delicia todo lo que mmm baby oh yeah si es mucho con demasiado este desayuno es mucho con demasiado tú no me escuchaste oh si es mucho con demasiado pero pero vieron como se reutilizan mucho los alimentos que vamos que utilizamos el día de hoy tienes dos o tres recetas súper saludables yo le agregué un poco de leche de semidescremada y también un toquecito de azúcar morena si eres diabético pues utiliza lo que te lo que normalmente utilizas la canela ayuda la canela ayuda la sangre en el cuerpo así que señores y señores la canela no 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 no